En tan solo nueve semanas, relativamente poco, ha logrado esta chica desde Estados Unidos ser el nuevo número uno en la lista con una canción que de verdad, desde la primera escucha nos dimos cuenta de que iba a ser uno de los grandes pelotazos de este año 2019. Te hablamos de Sweet But Psycho, también número uno por tanto en España en los 40 para Ava Max. Enhorabuena. ¡Todos los éxitos! ¡Todos los éxitos!